Un banco de ADN podría ser posible en nuestro país y eso es lo que los diputados de la Asamblea Legislativa analizan. Aseguran que un registro de ese tipo ayudaría a reducir los tiempos de investigación y podría resolver delitos como homicidios y violaciones. Con esto va a ir creciendo poco a poco el banco de datos, lo que quiere decir que cuando alguien cumple una condena y sale libre, si comete otro delito y deja su huella de ADN, vamos a tener contra que cotejar y va a ser de oficio. En este momento lo que se hace es, si hay un caso específico, si el juez requiere de esta prueba de ADN, la solicita y si no, no se hace. Entonces estamos perdiendo algo muy valioso. Poco margen de error con respecto a la identificación. Entonces significa que el delincuente ya no va a poder decir, yo estaba allá con mis amigos, porque ahí va a estar su ADN presente. Según los expertos, por medio de la evidencia científica se pueden lograr mayores probabilidades de condena, ya que el sistema guarda la información de todas las personas que tienen un historial criminal. También es posible identificar personas que han cometido varios delitos en escenarios distintos. Países como Estados Unidos utiliza este tipo de tecnología desde hace 30 años y sería el FBI al aprobarse la ley de registro genético en el país, el que donará el software. En nuestro país hemos tenido esta tecnología por tres décadas y ha ayudado a resolver delitos, a sentenciar delincuentes y a absolver a aquellas personas que son inocentes. En el análisis de esta ley, los diputados recibieron a expertos que muestran los beneficios de implementar este tipo de sistema para reducir la impunidad. En este registro también se incluirá el ADN de los familiares de personas desaparecidas y el de cuerpos sin identificar. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.